Se atendieron 11 fugas de gas, reiterando nuevamente en que podamos exigir a todas las empresas de gas que distribuyen su producto en los cilindros y hacen presentaciones de 10 o de 30, que es lo más común, de 30 kilos, que puedan dejarles un tanque a su entera satisfacción, que soliciten que les puedan voltear, mover el tanque para poder observar la parte baja, en donde generalmente se encuentra la mayor cantidad de problemas en el cilindro, porque es lo que se mantiene en contacto con la humedad más cerca del piso. Entonces vamos a pedir de favor que revisen bien sus válvulas, que se vean recientes, que no se vean tan dañadas, tan viejas las válvulas de los cilindros, que el cuerpo no esté golpeado y que esté pintado en perfectas condiciones. Atendimos también 5 servicios especiales, derrame de líquidos, en un vehículo el cual se encontraba estacionado en una de las calles céntricas de esta ciudad, estaba haciendo derrame de combustible, tuvimos la necesidad de aplicar un químico para evitar que se pudiera generar un incendio, ya que sí fue considerable el derrame, también la aplicación de tepetate de tierra en el lugar para poder absorber la mayor cantidad de este fluido, que era un derivado del petróleo. Se atendieron los incendios de casa habitación, tenemos que seguir también en este tema pidiendo y solicitando de favor que extremen precauciones. Número uno, si encienden una veladora, no la dejen prendida cuando estén ausentes, o si lo vamos a hacer, vamos a colocarlo sobre un plato de cerámica y vamos a dejarle un poco de agua para poder sentar en el centro la veladora, y si en caso de que hubiera alguna situación, algún accidente, pues va a caer sobre el agua. Es muy importante entender que también los cargadores de todos los dispositivos electrónicos nos pueden generar un incendio. Al momento de utilizarlos, vamos a desconectarlos y dejarlos fuera del tomacorriente. Se atendieron dos accidentes automovilísticos, se atendió también la captura de un reptil, un incendio de vehículo, y también un rescate de un felino, dando una cantidad de 25 servicios, los que se atendieron por parte de esta institución. Queremos seguir pidiendo de favor a todos y cada uno, extremar precauciones, estamos en temporada de lluvias, no vamos a cometer errores que puedan representar el riesgo de perder nuestra vida, como lo que es el cruzar los cauces de ríos, arroyos, torrentes de agua en donde pudiéramos ser arrastrados, ya sea con vehículo o a pie. Y también vamos a evitar ingresar a las superficies o vasos de agua, comúnmente llamados como presas o bordos. En esta temporada, pues incrementan su nivel, y en muchas ocasiones también arrastran el ensolve, que es lo que pudiera representar un mayor peligro, porque podemos quedarnos atascados en este tipo de material. Vamos a dejar nuestras pertenencias, en el caso de nuestros documentos más importantes, colocarlos en un contenedor a prueba de agua, por ahí se venden especialmente para esto, sobre todo todo lo que son actas de nacimiento, propiedades y todo esto, pues vamos a mantenerlo bajo un resguardo que no nos represente la pérdida o el daño de este tipo de documentos. Mantener nuestros dispositivos electrónicos bien cargados, pues un medio de comunicación como la radio es algo de vital importancia para poder lograr atender una situación, dar las recomendaciones principalmente por parte de las instituciones de gobierno o las instituciones de emergencia. Mantener también una linterna con baterías, y obviamente tener nuestros números de emergencia y números de contacto con familiares y personas a las que se les pudiera llamar en dado caso de emergencia. Aquí estamos a sus apreciables órdenes, en nuestra página oficial de Facebook, que es Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, o en nuestro número telefónico 415-1522888, y también a través del Sistema 911. Recordemos que estamos en el marco del 40 aniversario, muy próximo ya, el próximo 11 de septiembre del 2023, el Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios está cumpliendo sus 40 años de fundación. Así es que estemos muy pendientes, vienen cosas muy interesantes. ¡Gracias!